Florentino, una derrota y a un punto del descenso, ¿no? Grave la situación. Sí, yo lo que he visto hoy principalmente es la actitud del equipo, que a pesar del resultado a mí me ha gustado. Hoy hemos intentado hacer cosas que no hemos intentado en otros días. El Ecija lleva una racha muy buena, se ha metido arriba. Yo espero que a partir de ahora el trabajo que está desarrollando Blanco se manifieste en resultados también. Me estaba recordando ahora mismo que en su otra etapa, cuando se hizo cargo del equipo, perdió también 2-0 el primer partido y que luego no volvió a perder ni uno. Hoy la verdad es que el 2-0 me voy, pero no me voy muy mal. Me voy tranquilo porque veo que lo que ha trabajado esta semana el equipo ha empezado a manifestarlo. Nos ha faltado cierto en el gol, nos ha faltado cierto en los últimos remates, pero el equipo tenía otra actitud y tenía otro pozo. Yo pienso que a partir de ahora el equipo va a reaccionar y la mano de Ramón se va a notar. Pero hay que seguir pensando en refuerzo. No, eso no es pensando, eso está hecho. Yo lo que le puedo decir a la afición caísta es que van a venir jugadores, pero van a venir bastante y jugadores de importancia. Yo no sé por qué hay esas dudas, desde el principio lo hemos dicho, van a venir, pero no pueden venir mañana ni pasado. Tienen que venir cuando puedan venir. Pero ahora este es nuestro equipo, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos que apoyar y no tenemos otra alternativa. Los errores que se hayan cometido, cometidos están y no podemos lamentarnos de ellos. Lo que hay que poner es lo que estamos poniendo, los medios suficientes de aquí a diciembre. Y en diciembre se hará todo lo que se tenga que hacer, que no duden ni que no tengan la menor duda de que van a venir 5 o 6 futbolistas de categoría para ayudarnos a conseguir el objetivo que, por cierto, hoy con tan mal resultado y todo, nada más que nos hemos distanciado un punto de los de arriba. O sea que yo espero que cuando cojamos la racha buena, yo no descarto el primer puesto.